Cuando hago patatas fritas así, todo el mundo me pregunta por la receta. Deliciosa receta que no te puedes perder. Empezaremos la receta agregando en una olla tres patatas medianas cortadas en trozos. Les agregaremos suficiente agua y una cucharadita de sal. Taparemos y dejaremos cocinar por 15 minutos. Cuando estén suaves las pasaremos a un recipiente y las machacaremos hasta hacer las puré. Les agregaremos una pizca de sal, un huevo, 60 gramos de jamón picado, un poco de cebollín picado, tres cucharadas de maicena, tres cucharadas de aceite, una pizca de pimienta. Y mezclaremos muy bien todos estos ingredientes. Agregaremos un poco de la mezcla en una manga pastelera de esta manera. Llevaremos al sartén con suficiente aceite y freiremos hasta que estén doradas por ambos lados. Haremos esto con toda la masa. Y ya nuestra receta está lista. Gracias por ver esta receta hasta el final. No olvides compartir esta receta con tus familiares y amigos. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.